Oye, Juana, ¿no te provoca una sopita de fideos? ¿Qué? Prefiero una sopita de mote con papitas frescas. Eso sí alimente y lo producimos nosotros. Tienes razón, pero cada día sembramos menos. No hay plata para semillas ni fertilizantes. Ay, a este paso no sé qué vamos a sembrar. ¿Cómo nos vamos a alimentar? Las peruanas y peruanos necesitamos políticas que garanticen nuestra seguridad alimentaria. Alimentaria. Señoras y señores candidatos a la presidencia de la República. ¿Cuáles son sus propuestas para asegurar la producción de alimentos suficientes para todos los peruanos? Convención Nacional del Agro Peruano Conveagro. Y la Coalición de Plataformas Peruanas.